Volvemos, Rocío Cachimena nos acompaña, ella es presidenta de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura Fisip y está aquí porque están viviendo desde la Comisión del Pueblo Indígena una temporada muy importante, es el Muxugnina y para este día, para este fin de semana, nos explicará el día exacto y la hora exacta, se ha preparado un evento muy especial y gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es el Muxugnina primero? Y claro, ¿qué se ha preparado para darle la connotación y la importancia y trascendencia que tiene esta celebración? Bueno, gracias, muy buenos días. La Federación de Pueblos Kichos de la Sierra Norte del Ecuador, aparte de tener varias acciones políticamente, organizativamente, también es importante fortalecer el tema de la identidad y dentro del tema de la identidad están varios elementos, por ejemplo, el tema de las ceremonias, de la música, de la danza, de la gastronomía, entonces es importante fortalecer para la continuidad histórica de los pueblos y en este marco estamos en el mes de marzo, el 21 de marzo, es el Muxugnina, es el inicio del ciclo del sol que está acompañado por el calendario agroecológico. El nuevo año andino. Sí, en muchos pueblos de Abiyayala celebramos el nuevo año andino, entonces como pueblos de la Sierra Norte siempre estamos, y no este año, sino todos los años realizamos varias actividades, por ejemplo, el año pasado hicimos un encuentro de autoridades indígenas donde analizamos los derechos sobre justicia, sobre educación, sobre tierra, y después hicimos una ceremonia, siempre hacemos en un lugar sagrado. Pero este año 2018, nosotros como pueblos de la Sierra Norte queremos hacer un evento de gran magnitud, fundamentalmente queremos que este Muxugnina sea revalorizado, también sea visibilizado, no solamente en los pueblos indígenas, sino más bien en la sociedad en general. Por eso, este domingo 18 de marzo, estamos organizando el encuentro denominado Pueblos de la Sierra Norte Vive el Muxugnina con Charijaya. ¿Y qué se vive y qué se realiza en este día? Bueno, en este día vamos a realizar, primero vamos a tener una ceremonia de inicio que van a acompañar Taita, Imam y Echak, de los cuatro pueblos especialmente. Aparte de eso, también queremos nosotros, como pueblos de la Sierra Norte, hacer un reconocimiento especial y un homenaje a todos los hombres y mujeres líderes que han aportado en el proceso organizativo, que han aportado en el fortalecimiento de la identidad cultural. Queremos hacer este reconocimiento. Pero también en nuestros territorios, en nuestras comunidades y en nuestros pueblos tenemos a nuestras mamas o taitas que están dedicados a la medicina. Pueden ser consideradas como yachag o también como parteras. Muchos compañeros son parteros y parteras que también están invisibilizados en nuestros territorios. Pero eso también queremos visibilizar en este día especial, haciendo este homenaje a estos grandes líderes, hombres y mujeres, que nos han transmitido sus saberes, sus conocimientos. Y que nosotros también, como pueblos, tenemos que seguir fortaleciendo también esos conocimientos y esos saberes. Chavijaya es uno de los grupos más importantes de la música andina y está presente. Ese es uno de los momentos más importantes de los que ustedes van a vivir este día domingo. Así es. Yo creo que todas las acciones que nosotros hacemos, sean ceremonias, sean reímis, es importante complementar. Y el complemento es la música. Y en esta ocasión vamos a contar con el grupo de música Chavijaya, que es un grupo que siempre también ha sido parte del movimiento indígena, de sus melodías, su música y especialmente el mensaje que nos han transmitido. Creo que ha sido un reflejo de un complemento entre las acciones que hacemos del movimiento indígena y también el aporte que ha dado el grupo Chavijaya. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, el tema movimiento indígena, 500 años resistiendo, Tania y Azuní. Son temas que de una u otra manera han estado vinculados con nuestro accionar y por eso hemos considerado también tener este acercamiento con este grupo. Y ellos también muy conscientes de que hay que aportar en este proceso como indígenas, como pueblos y eso es fundamental. Entonces, en este sentido también nosotros como Federación de Pueblos Quichos de la Sierra Norte del Ecuador queremos hacer esta invitación a toda la ciudadanía que nos acompañe en esta celebración del Munchu Nina. Y cómo no aprovechar también que estas actividades siempre requieren de un apoyo y para eso hemos contado especialmente de algunas compañeras y personas. Por ejemplo, nos estaba auspiciando la ingeniera Ercilia Castañeda, que es la concejala del Cantón Otavalo, el compañero Guillermo Churuchumbi, alcalde del gobierno autónomo descentralizado de Cayambe. También tenemos la cooperativa Pilaguinti o la INVACOB limitada. Entonces, yo creo que son acciones que nos van a ir fortaleciendo. Pero así también yo quiero hacer un llamado público que las instituciones públicas, tanto de los gobiernos autónomos descentralizados, es necesario contar con el apoyo, generar políticas, porque en estas actividades nosotros no hemos tenido ningún apoyo de las instituciones públicas ni de las autoridades locales. Y es especialmente del gobierno municipal de Otavalo. Y queremos que las políticas para fortalecer la identidad tienen que ir ejecutándose y cumpliendo. Hay propuestas, hay políticas que se han generado, pero en cambio ya el aporte que tienen que dar no lo hemos recibido en ese sentido. Más bien nosotros, como pueblos de la Sierra Norte, siempre tenemos que demostrar la capacidad, la gestión y también el compromiso de seguir fortaleciendo, buscando la unidad. Y especialmente, digo, nosotros somos parte de una sociedad intercultural. Y es lo que nosotros queremos, es la igualdad, la equidad, en cuanto a las políticas también. Temas importantes que ojalá se consideren de manera mucho más adecuada. El tema de identidad está más allá del tema político y bajo las circunstancias. Los gobiernos están obligados, los gobiernos autónomos descentralizados, obligados a fortalecer estos procesos de identidad, de conocimiento ancestral y, claro, de representación. Así que, invitados este día domingo a dividir mucho un nina dentro de lo que es esta conmoción y esta connotación que se ha generado. Y luego, ojalá, se pueda generar este proceso de apertura y apoyo a este tipo de iniciativas. Agradecemos a los que se me presenta esta mañana. Concluimos el espacio de entrevistas. Me despido. Pero les invito a que sigan con más en Café Noticias.